Según investigaciones preliminares, el líder social fue asesinado cuando se desplazaba a la finca de un hermano. Recibió tres impactos por la espalda. Confirma el hecho de que era un líder social que estaba trabajando todo el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito y nosotros muy preocupados nuevamente en el departamento de Nariño por esta situación y siempre hemos instado al gobierno nacional sobre todo a que se garantice y se respete el derecho a la vida y a todas estas personas que están ejerciendo un tipo de líderes guay. Los homicidios hurtaron las pertenencias del ERMA, por lo que las autoridades tratan de establecer si se habría producido un atraco.